Gracias. En esta ocasión tenemos con nosotros a don Ricardo Amins y Berlán, que se llama a mi derecha, como podéis ver, es licencia de químicas con la Universidad de Barcelona y doctora de ciencias con la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha realizado estancas protestorales en el Darwin Medical School en New Jersey y en la Universidad de Columbia de Nueva York. Aunque empezó con data científica en el campo de la química, desde el año 1994 es catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid y su investigación en los últimos 20 años se ha centrado en el estudio de microorganismos extremófilos, es decir, que viven en ambientes considerados como extremos o al límite de la vida. Actualmente, dirige el Departamento de Habitabilidad del Centro de Astrobiología, organismo dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de Astrobiología de la NASA. Entre los trabajos que desarrolla con su equipo destaca la investigación en las minas de Teotinto Vuelva, donde se están caracterizando ambientes extremos de interés en astrobiología, sobre todo de cara a conocer las posibilidades de que exista o haya existido vida en Marte. Miembro del Centro de Biología Molecular de la Ochoa, en Estelado de Césir, es un destacado científico que ha publicado más de 200 artículos en revistas y capítulos de libros de su especialidad. Precisamente, este año es el año de la astronomía y, por tanto, este profesor ha requerido para hablar de astrobiología en todas las reuniones específicas del tema. Ayer estuvo en Parna de Mallorca, dando una conferencia. Mañana estará en Valencia, pero ha hecho un cuento para estar con nosotros. Gracias también a su amiga, la doctora Miseguer, que nos acompañó el año pasado, también microbióloga. Y, en fin, de esta manera, también nosotros, y así de manera, ponemos su granito de arena para celebrar este año de la astronomía. Y, ya sin más, con todos ustedes, el profesor Amins, Ricardo Amins. Gracias. Gracias. Bueno, pues, buenas noches. Gracias. 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 Astrobiología. Astrobiología es una ciencia muy moderna, es muy reciente. Y, básicamente, es, por el modo tipo, o que le interesa a las biologías, la posibilidad de que la tecnología es decir, probablemente intentando responder a una pregunta muy antigua. Yo creo que desde que la humanidad empezó a mirar al cío de pensar, pues, la pregunta obvia era si estábamos solos o si estamos acompañados de ese viaje extra. Obviamente, yo no os puedo dar la respuesta porque no lo sabemos, pero el método científico requiere que para demostrar si estamos... ¿Cuál es Andrew? ¿Por qué el método científico frighten se han cambiado si estás... ¿Por qué? Por el método científico handfulos. ¿Por qué?